Señoras y señores, vamos a presentar este bonito exitazo El estilo único, el estilo imparable de la cumbia peruana El Chery Orquesta, para decirte, lástima suena así Dijiste que me amabas, pero que tarde te diste cuenta de nuestro amor Que tarde, vete y no vuelvas nunca más Y nuevamente, con alegría de siempre ¡Sí, Orquesta! ¡Con sabor! La gente rico, virgante, la carretera central ¡Santa vida! Que tarde, te diste cuenta de mi amor Que tan solo, era un juego para ti No puedo más, vivir contigo sin amor Ya nada importa, sin llegar Y lástima, llegamos al justo final Sigue tu camino, que quiero ser feliz Vete ya, no vistes una explicación Deja, me olvida, está de mí Que yo ya, me olvidé de ti Para toda la carretera central Y todos los conos Con cariño Para mis pares Albina Dara Espilosa Francisco Ramos Rojas Que tarde, te diste cuenta de mi amor Que tan solo, era un juego para ti No puedo más, vivir contigo sin amor Ya nada importa, si te da Lástima, llegamos al justo final Sigue tu camino, que quiero ser feliz Vete ya, no vistes una explicación Deja, me olvida, está de mí Que yo ya, me olvidé de ti Nunca pensé Nunca pensé, nunca pensé terminar este amor Que llevo dentro de mí Adiós Adiós Y llora, y llora, chery Quiero estimar, llegamos al justo final Sigue tu camino, que quiero ser feliz Vete ya, no vistes una explicación Déjame, olvídate de mí Que yo ya, me olvidé de ti Y para que nunca te equivoques Es el sheriff Y Orgesta Para todo el Perú Jory P Siempre con los mejores Genelita Rico, mi nombre Salud Chery, mi orquesta Para el Perú y el mundo Dice Sigue tu camino, que quiero ser feliz